Marta y su fe fueron a la casa de los tres hermanos Lázaro, sin embargo había sido enterrado hacia cuatro días. Muchos amigos de Marta y María estaban ahí para consolarlas. Cuando Marta se enteró que Jesús estaba en camino, corrió a su encuentro. Señor, si hubiera estado aquí, mi hermano no habría muerto. Se lamentó entristecida por la pérdida de su hermano. Pero también estoy segura que todo lo que usted pida a Dios, se lo concederá, dijo con fe. Tu hermano resucitará, yo soy la resurrección y la vida, y quien crea en mí, aunque haya muerto, vivirá. ¿Crees en eso Marta? Le dijo Jesús, a lo que ella respondió, sí, Señor, creo en Cristo. El Hijo de Dios enviado al mundo. Tras decir esto, Marta se fue rápidamente a decirle a su hermana que Jesús se acercaba. Le habló en voz baja, porque no quería que los otros judíos la escucharan. Temía que maltrataran a su amigo. Jesús quería hablar con María también, así que ella se levantó. Salió de la casa y pronto fue a encontrarse con él a las afueras del pueblo. Los judíos que estaban en su casa para consolarla, cuando la vieron salir, pensaron que María iba al cementerio y decidieron seguirla. Los verdaderos amigos siempre están cerca, incluso en tiempos difíciles. Amén. Amén. Amén.